En este tema vamos a estudiar la correlación lineal, que es la técnica estadística que nos falta para poder evaluar la asociación entre dos variables. Ya vimos la asociación entre dos variables cualitativas con la chi cuadrado y la comparación de proporciones. Vimos una variable cuantitativa continua y otra variable categórica con dos categorías. La comparación de medias, la T de Student, y aquí tenemos la que nos sirve para evaluar la asociación entre dos variables cuantitativas continuas. Por lo tanto, la correlación lineal es una técnica estadística que nos permite estudiar la existencia o no de asociación entre dos variables cuantitativas continuas. Con una pequeña salvedad que no evalúa cualquier tipo de asociación, sino una asociación muy concreta, que es la lineal. Ahora veremos con más detalle en qué consiste todo esto. Vamos a ilustrarlo con un ejemplo. Deseamos saber si en una población existe una asociación lineal entre el peso corporal y los niveles de colesterol HDL. Como sabéis, el colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad o HDL es el que se conoce como colesterol bueno, el que conviene tener en valores elevados y el que se utiliza también como un marcador de riesgo cardiovascular cuando se tienen valores bajos. Las dos variables, tanto el peso como el colesterol HDL, son cuantitativas continuas. La evaluación de una asociación lineal supone el tratar de averiguar si por cada aumento de una unidad en una de las dos variables, por ejemplo el peso, por cada aumento de una unidad, es decir, por cada aumento de un kilo de peso, se produce una variación fija del colesterol HDL, un aumento o una disminución. Es decir, la asociación lineal consiste en que por cada incremento en una unidad en una de las variables, se produce un aumento o una disminución fija en la otra variable. Para poder realizar una prueba de correlación lineal necesitamos disponer de información de dos variables cuantitativas continuas en una muestra de sujetos, como es lógico. Y para cada sujeto hay que tener información sobre las dos variables. Es decir, si de uno de los sujetos conocemos el peso pero no el colesterol HDL, pues ese sujeto no puede entrar en el análisis. O se conoce el HDL pero no el peso, o no conocemos ninguno. Evidentemente no pueden entrar en la prueba. Es decir, para cada individuo que participe en esa prueba hay que tener información en las dos variables. Esta es la forma de representar gráficamente un modelo de correlación lineal. Es un diagrama con una variable en el eje de abscisas, eje X, y otra en el eje Y. Vemos que en el eje de abscisas tenemos la variable peso y en el eje de ordenadas la variable colesterol HDL. Y luego hay una serie de puntos. Cada punto representa un individuo. De tal manera que cada punto representa un valor de peso y un valor de colesterol HDL. Si vemos el punto más a la derecha de todo el diagrama, vemos que si lo proyectamos hacia el eje de abscisas nos encontraríamos con un peso aproximado de 130 kilos. Y si lo proyectamos a la izquierda, al eje de ordenadas, con un colesterol HDL algo inferior a un milimol partido por litro. Entonces cada uno de los puntos es un sujeto que tiene un peso y un colesterol HDL. Ya en la representación gráfica podemos atisbar si existe algún tipo de tendencia. Si os fijáis en este gráfico no hay una tendencia clarísima, clarísima, pero sí se puede ver algo. Por ejemplo, si dividiéramos el diagrama en cuatro cuadrantes, hay dos cuadrantes en los cuales apenas hay puntos. Que son el cuadrante inferior izquierdo y el cuadrante superior derecho. La mayoría están en los otros dos, en el eje que forman esos dos cuadrantes. Eso quiere decir que parece que hay una cierta tendencia descendente. Luego lo corroboraremos y lo veremos. Como podemos ver ahora en esta recta. Si tuviéramos que trazar una recta de ajuste, podría ser esa o alguna otra parecida, pero lo que es seguro es que trazaríamos una recta descendente. En ningún caso ascendente. Eso que hemos visto hace un momentito es una identificación visual de una tendencia, pero hay ocasiones en las que no se ve claramente de manera visual si existe tendencia o no. En cualquier caso, sea o no sea, necesitamos formalizarlo de manera matemática, como solemos hacer. ¿Cómo se mide si existe una tendencia o no? Si hay una asociación lineal o no. Bueno, pues eso se mide a partir de un coeficiente que se llama coeficiente de correlación. Hay varios coeficientes de correlación. Nosotros vamos a estudiar en el tema de hoy el de Pearson, pero no es el único que hay. También existe el coeficiente de correlación de Spearman y algún otro más. Los comentaremos brevemente después, pero vamos a estudiar el de Pearson. La fórmula del coeficiente de correlación de Pearson es la que tenéis ahí. R de xy es igual a, y en el numerador tenemos primero 1 partido por n-1, donde n es el tamaño de la muestra, y luego un sumatorio de un producto. En cada producto tenemos cosas que conocemos. Los x sub y son todos los valores de la variable x, x con sombrero es la media de los valores de esa variable x, y sub y son todos y cada uno de los valores de la variable y, y con sombrero es la media de los valores de esa variable. Y luego en el denominador, s sub x y s sub y son las desviaciones típicas muestrales de ambas variables. Esto quiere decir que si nosotros seleccionamos una muestra de sujetos con valores de una variable y de otra variable, x e y, podemos calcularlo todo. La media de x, la media de y, la desviación estándar de x, la desviación estándar de y, y tenemos cada uno de los valores. Por lo tanto, podríamos calcular ese coeficiente de correlación. La fórmula es fea, pero no es difícil porque conocemos todo lo que va en ella. Vamos a ver cómo se calcularía este coeficiente de correlación de Pearson en un ejemplo. Tenemos 10 individuos, de los cuales conocemos el peso, el medido en kilos, y el colesterol HDL en milimoles partido por litro. Vamos a ver qué tenemos que hacer. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la media y la desviación estándar de las dos variables, de la variable, en este caso, hemos llamado x, que es el peso, y de la variable que hemos llamado y, que es el colesterol HDL. Si metiéramos todos los datos en la calculadora, pues podríamos calcular las medias y las desviaciones estándar, que ya las tenemos ahí. El peso medio en esta muestra es de 76,40 kilos, con una desviación estándar de 9,97 kilos. Y el colesterol HDL en medio es 1,33 milimoles partido por litro, con una desviación estándar de 0,40. Y n, que es el tamaño muestral, es 10, porque tenemos 10 individuos. ¿Qué haremos entonces? La siguiente parte de la fórmula. Fijaos que ahí donde pone x menos x y y menos y, debería poner x menos x con sombrero e y menos y con sombrero. Hacemos las desviaciones de cada uno de los valores de las dos variables con respecto a su media. O sea, en el primer valor de x menos x media, donde pone menos 14,40, eso sale de restar al primer valor de x, que es 62, su media, que es 76,40, y eso da menos 14,40. El segundo valor, 0,60, da de restar al segundo valor de x, 77, su media, 76,40. Y así lo hacemos en todos los individuos y en las dos variables. El 0,20, que es el primer valor de la última columna, viene de restar el primer valor de y, 1,53, su media, que es 1,33, y así sucesivamente. Es decir, tenemos todas las desviaciones de los valores individuales. Luego, según la fórmula del coeficiente de correlación de Pearson, había que multiplicar esas desviaciones, bueno, pues lo hacemos. Multiplicamos cada desviación de x por cada desviación de y y obtenemos esos valores, menos 2,84, que es el producto de menos 14,40 por 0,20. Y lo hacemos para cada uno de los 10 sujetos. Después la fórmula decía que había que sumar todos esos productos de las desviaciones. Pues lo sumamos, nos da un total de menos 19,022. Y finalmente, tenemos que multiplicar ese menos 19,022 por 1 partido por n-1, es decir, 1 partido por 9. Y todo ello, dividirlo entre el producto de las dos desviaciones estándar, que ya hemos visto que eran 9,97 y 0,40. Si hacemos todas esas operaciones y las hacemos bien, obtenemos que el coeficiente de correlación de Pearson tiene un valor de menos 0,53. Ahora vamos a ver qué significa eso. Lo primero, para entenderlo, vamos a hablar de las propiedades del coeficiente de correlación de Pearson. Lo primero, ¿qué valores puede tomar? Puede valer entre menos 1 y 1. No puede ser inferior a menos 1 y no puede ser mayor de 1. Si alguien dice que un coeficiente de correlación es 2,5 o menos 3,8, es que lo está diciendo mal. O está hablando de otra cosa. El coeficiente de correlación solo puede oscilar entre menos 1 y 1. Otra propiedad importante es recíproco. Nosotros antes hemos colocado en el eje de abscisas el peso y en el eje de ordenadas el colesterol HDL. Y en la primera columna, pues teníamos las desviaciones de peso y en la segunda columna de productos las desviaciones de colesterol HDL. Bueno, pues da igual cambiarle el orden. Podemos poner en ordenadas el peso y en abscisas el colesterol HDL. Y podemos calcular primero las desviaciones de colesterol HDL y luego las de peso y multiplicarlas porque el coeficiente de correlaciones es recíproco. Es lo mismo r de x y que r de y de x. Por lo tanto, las dos variables son intercambiables. Las podemos colocar donde queramos, en abscisas o en ordenadas. O primero una y luego la otra o al revés. El coeficiente de correlación de Pearson no tiene unidades. Es independiente de las unidades de medida. Si vemos la fórmula, las unidades de las dos variables se anulan. Entre las medias y las desviaciones estándar, al final es adimensional. Y esto es importante porque significa que podemos comparar diferentes asociaciones lineales de diferentes variables con escalas distintas porque el Pearson siempre va a estar entre menos uno y uno es como si es un coeficiente de correlación estandarizado al dividirlo entre las desviaciones estándar. ¿De acuerdo? Bien, pues estas son las propiedades del coeficiente de correlación de Pearson. Ahora, ¿cómo se interpreta ese valor que hemos obtenido de menos 0,53? ¿Qué quiere decir? Bien, primero, el coeficiente de correlación es un indicador, es un índice del grado de asociación lineal entre dos variables. Ahora también profundizaremos sobre ello. Y el coeficiente de correlación que hemos calculado en la muestra y que escribimos como r es un buen estimador del coeficiente de correlación poblacional que se identifica con la letra ro. Esto es como siempre. A mí, lo que pueda pasar en una muestra de 10 personas no me interesa mucho. Lo que me interesa es si yo puedo generalizar lo que ha pasado en esas 10 personas a la población general. A mí el coeficiente de correlación de peso y colesterol HDL en esas 10 personas no me importa mucho. ¿Me importa el coeficiente de correlación entre el peso y el colesterol HDL en la población general? Bueno, pues el coeficiente de correlación muestral es un buen estimador del coeficiente de correlación poblacional, sobre todo si el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande. Aquí se puede aplicar también el teorema central del límite. Vamos a ver ahora cómo se interpretan los diferentes valores o rangos de valores del coeficiente de correlación de Pearson. Primero, ¿cuál es el valor nulo del coeficiente de correlación de Pearson? Pues es el 0. Cuando r es igual a 0, decimos que no hay asociación lineal entre esas dos variables. Y cuanto más cercano a 0 sea, querrá decir que la correlación lineal será más baja entre las dos variables. Si r es positivo, o sea, entre 0 y 1, diremos que hay correlación positiva entre las dos variables. Si una sube, la otra también. Si r es negativo, menor de 0, entonces estará entre menos 1 y 0. Y decimos que hay correlación negativa entre ambas variables. Si una sube, la otra baja. Y si una baja, la otra sube. Cuando r es igual a 1, decimos que hay una correlación lineal positiva exacta entre las dos variables. Y cuando es menos 1, una correlación lineal negativa exacta entre las dos variables. Y ahora veremos con ejemplos cómo, ¿qué es eso? Aquí tenemos un ejemplo de correlación lineal positiva. Fijaos que en el diagrama de puntos no es que se vea una línea, se vea una especie de masa ovalada, pero nos pasa igual que en el ejemplo que pusimos al principio. En el cuadrante superior izquierdo e inferior derecho no hay apenas puntos. Todos están en los otros dos. De manera que aquí sí que seríamos capaces de dibujar una recta de ajuste. Estas dos variables son la altura y el peso que podríamos intercambiar. Y están correlacionadas. Vemos que r es igual a 0,46. Eso quiere decir que es positivo, mayor que 0, y que por lo tanto hay una correlación lineal positiva. O sea, que cuando una es más alta, la otra también. Y cuando una es más baja, la otra también. Bien, daos cuenta, lo repetiremos después, que midiendo la correlación lineal no estamos midiendo ni causa ni efecto. De entrada nosotros no medimos eso, solo medimos asociación. Si nosotros conocemos las variables, podemos establecer qué es lo que creemos nosotros que pasa. Por ejemplo, yo podría decir que es que cuanto más pesa uno, más mide. Pues evidentemente no. La altura no mide uno más por pesar más. Luego esa asociación lineal no tendría ningún sentido. Ahora bien, podría decir que cuanto más mide uno, más pesa. En ese caso sí. Cuanta más altura tiene una persona, más peso tiene. Ahí sí que podríamos establecer un tipo de relación. En cualquier caso, es una relación que nosotros establecemos, pero que no podemos cuantificar a partir de esta prueba. Esta prueba solo nos dice si a valores altos de una variable corresponden valores altos o bajos de la otra. En este caso, a valores altos de una corresponden valores altos de la otra. Y eso, si no tuviéramos la gráfica, nos lo diría el R, que es 0,46. Diríamos que hay una correlación lineal positiva entre las dos variables. Aquí tenemos dos variables que se llaman v1 y v4. Tienen esos nombres porque son variables ficticias que he creado de manera específica para estos ejemplos. Y ahí vemos que sí que existe una asociación lineal muy clara. A valores bajos de una variable corresponden valores bajos de otra. Y a valores altos de una variable, valores altos de la otra. Y vemos que el coeficiente de correlación R es altísimo, muy muy alto, 0,97. Hay muy pocos valores más altos. Esto quiere decir que hay una correlación lineal positiva muy fuerte entre ambas variables. Y fijaos que aquí sí que se identifica. No nos hace falta calcular el R para ver que existe una asociación lineal positiva fuerte entre ambas. Esto es correlación lineal positiva fuerte. Y esta es la correlación lineal positiva exacta. Cuando R es igual a 1, todos los puntos de la nube de puntos están situados en una recta. Es el ajuste perfecto. Pero esto no se da. Esto no existe en la naturaleza. En este caso, este ejemplo está creado con dos variables que son idénticas. Iguales. Tienen diferente nombre, pero tienen los mismos valores. Por lo tanto, esto no sucederá. Podremos encontrar, de manera muy rara, correlaciones muy altas, pero correlación lineal exacta 1 solo la explicamos de forma teórica, porque en la naturaleza no la encontraremos. Y aquí tenemos el ejemplo del principio, el peso y el colesterol HDL, con esa nube de puntos que más bien parece redonda, pero que, si nos fijamos bien, vemos que en el cuadrante superior derecho e inferior izquierdo hay menos puntos. Por lo tanto, podríamos trazar una, en realidad muchas rectas, de ajuste a ojo, pero todas irían de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Es decir, cuando hay valores altos de una variable, hay valores bajos en la otra. Y de vez en cuando hay valores bajos de una variable, valores altos en la otra. O sea, que cuando hay valores altos de peso, hay valores bajos de colesterol HDL. Y cuando hay valores bajos de peso, hay valores más altos de colesterol HDL. Si yo tuviera que establecer una asociación causal aquí, mi hipótesis sería que la gente que tiene mucho peso, o sea que tiene sobrepeso u obesidad, tiene valores de colesterol HDL más bajos. Pero no lo podría demostrar con esto, esto solamente sería un indicio de eso, tendría que hacer otras cosas. Y si no tuviéramos la gráfica, el R, cuando lo calculamos, nos da un valor de menos 0,23. Es decir, es negativo entre menos 1 y 0. Luego la correlación lineal existente es negativa. A valores altos de una variable corresponden valores, repito, si lo he dicho bien, a valores altos de una corresponden valores bajos de la otra. Cuando una sube, la otra baja, y cuando una baja, la otra sube. Correlación lineal negativa. Aquí tenemos una correlación lineal negativa fuerte. Son las mismas variables de antes de la correlación lineal positiva fuerte, pero una de ellas cambiará de signo. Aquí, cuando V1 aumenta mucho, V7 baja mucho. Y cuando V7 baja mucho, V1 aumenta. Cuando una sube, la otra baja. Y esta sería la correlación lineal negativa exacta, R igual a menos 1. Las dos variables vuelven a ser iguales, pero con el signo cambiado. Cuando una sube, la otra baja. Y están todas en la misma línea porque todas tienen el mismo valor absoluto. Como os decía igualmente que antes, esto no lo encontraremos. No vamos a encontrarlo en la naturaleza. Y aquí tenemos un ejemplo en el cual no hay ningún tipo de asociación lineal. Se puede ver en la gráfica de puntos. Podríamos trazar infinitas rectas y en cualquier dirección. Horizontal, vertical, ascendente, descendente, cualquiera. Y eso quiere decir que no hay una asociación lineal. Y el R nos lo dice. Dice que es menos 0,05. Siendo completamente estrictos, diríamos, es negativo. Hay correlación lineal negativa. De acuerdo. Pero, cuando calculemos el intervalo de confianza, veremos que el intervalo de confianza nos va a decir que ese menos 0,05 equivale a lo mismo que si valiera 0. Realmente, cuando hemos dicho antes que si R vale 0 no hay correlación lineal, deberíamos decir no hay correlación lineal cuando R es 0 o muy próximo a 0, como es en este caso. Aquí vemos claramente en el gráfico que no hay ningún tipo de asociación lineal. Por lo tanto, ¿cómo interpretamos la correlación, el coeficiente de correlación de Pearson? Pues ya lo hemos dicho. Cuando sabemos que si una variable sube la otra también o que si una variable sube la otra baja. Lo que no sabemos es cuánto sube una o baja otra. Ahora, esto no nos lo dice el coeficiente de correlación de Pearson. El coeficiente de correlación de Pearson solamente nos dice cómo de fuerte es esa asociación lineal. El coeficiente de correlación no mide la pendiente de la recta de ajuste. Antes hemos dibujado una recta que estaba calculada con un programa estadístico, pero la recta puede ser así de inclinada como estaba o más inclinada o menos inclinada. Eso no depende del coeficiente de correlación. Esa inclinación se llama, como sabemos por las matemáticas del colegio y del instituto, pendiente de la recta. Y esa pendiente no se mide con el Pearson. El Pearson se mide con la concentración de los puntos en torno a la recta de ajuste. Porque, recordad, cuando había ajuste perfecto, correlación lineal perfecta, todos los puntos de la nube estaban sobre la recta. Cuando la correlación era muy muy buena, 0,97 menos 0,97, los puntos no estaban sobre la recta, pero casi. Estaban todos muy concentrados. Mientras que cuando había una correlación de 0,53, se podía ajustar la recta, pero los puntos estaban bastante dispersos. Por lo tanto, el coeficiente de correlación de Pearson lo que mide es lo cerca que quedan los puntos del diagrama de dispersión de la recta que puede ajustarse. No caigamos en el error de decir que mide la inclinación de esa recta. Más errores posibles. Bien, nosotros podemos calcular el coeficiente de correlación de Pearson entre dos variables cuantitativas continuas. Pero, aunque obtengamos un coeficiente de correlación alto, alto o bajo, quiere decir negativo o positivo, con valor absoluto alto, no quiere decir que la relación lineal sea la más adecuada entre esas dos variables, a pesar de que encontremos valores elevados de r. Vamos a ver un ejemplo. Fijaos en este diagrama de puntos. Si yo os dijera que tengo dos variables, v1 y v11, sin enseñaros el diagrama de puntos, y os digo que su coeficiente de correlación de Pearson es de 0,86, automáticamente todos diremos que entre esas dos variables hay una elevada correlación lineal positiva, muy alta, muy intensa. ¿Por qué? Porque r es positivo y bastante próximo a 1. Entonces, diría eso. Pero si veo la gráfica, puedo observar que a pesar de que ese r sea tan elevado, entre las dos variables no hay una asociación lineal. Fijaos, cuando en los valores de v1 que van más o menos de 0 a 40, v11 ni se mueve. Se queda en los mismos valores. En cuanto v1 llega aproximadamente a 50, v11 pega un subidón tremendo. Pasa de valores de entre 10, 20, a valores de 80, 90, 100. Y cuando v1 llega más o menos a 60, 70, otra vez v11 se estabiliza. Es decir, que ahí podríamos ajustar una recta de ajuste. Si se lo dijéramos a nuestro programa, al SPSS o a cualquier otro, nos haría una recta de ajuste. Pero en realidad, la línea de ajuste más clara y más adecuada es la otra, la curva, la que veis ahí, un ajuste en línea sigmoidea. Eso quiere decir que si yo no me ocupo de mirar bien no solo el coeficiente de correlación de Pearson, su intervalo de confianza al 95%, sino también el diagrama de puntos, puede que me esté confundiendo. Si esto sucede, tengo que emplear otra prueba estadística. No podré utilizar la correlación lineal, porque ya vemos que la correlación lineal no es la asociación más adecuada entre esas dos variables. Ya lo he dicho de pasada. Si tengo un coeficiente de correlación de Pearson, tengo que calcular algo que me diga cuánta precisión tiene esa medida, esa estimación. Y eso lo hacemos siempre con el intervalo de confianza. El problema es que el coeficiente de correlación de Pearson, con esos valores, no sigue una distribución normal. Entonces, para poder calcular el intervalo de confianza, hay que hacer una transformación, que se conoce como transformación zeta de Fisher. Una vez que hemos calculado el coeficiente de correlación de Pearson, r, tenemos que calcular ese valor de zeta con esa fórmula que tenéis ahí. Un medio del logaritmo neperiano de 1 más r partido por 1 menos r. O sea, muy fácil, conocemos lo que hace falta, que es solamente el r. Si las distribuciones de las dos variables, x e y, son normales y el tamaño muestral tiene un tamaño mínimo de 20, entonces zeta, la transformación zeta de Fisher, sí que sigue una distribución normal. Con esa media que está ahí y con esa varianza, 1 partido por n menos 3. Y esto nos permite calcular el intervalo de confianza, no de r, sino de zeta. Y luego desharemos la transformación. Por lo tanto, calculamos r, luego calculamos zeta y ahora calcularemos el intervalo de confianza de zeta. Se calcula como cualquier intervalo de confianza. Estimación puntual, zeta, más menos un estadístico. En este caso, es muy sencillo, 1,96, porque hemos dicho que zeta sigue una distribución normal. Y multiplicado por el error estándar de la estimación puntual. El error estándar de zeta era, lo acabamos de ver en la diapositiva anterior, 1 partido por raíz cuadrada de n menos 3. Si la varianza era 1 partido por n menos 3, la desviación típica es 1 partido por raíz cuadrada de n menos 3. Si hacemos estos cálculos, vamos a ver cómo quedaría en un ejemplo concreto. El ejemplo es el siguiente. Queremos estimar la correlación lineal entre la tensión lateral diastólica, medida en milímetros de mercurio, y el consumo medio diario de sal, medido en gramos, en una muestra de 80 personas. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener claro, las dos variables son cuantitativas continuas, lo son. Bien, entonces podemos evaluar su asociación a partir de la correlación lineal. Calculamos, con la fórmula que hemos visto antes, el coeficiente de correlación en esa muestra de 80 personas. El coeficiente de Pearson. Y nos da 0,32. Solo con ese valor podemos decir que hemos encontrado una correlación lineal positiva. Es decir, que a valores altos de consumo de sal, encontraremos valores altos de tensión arterial diastólica, lo cual es coherente con lo que creemos. Pero esto no nos sirve solo, porque puede ser que la muestra no sea lo suficientemente grande, y que esta estimación no sea significativa. Para saberlo, hemos de calcular su intervalo de confianza. Y antes del intervalo de confianza, hay que calcular el valor de z, la transformación z. Vemos que la transformación z, aplicando las fórmulas y sustituyendo los valores, nos da 0,336. Con este valor z sí podemos calcular su intervalo de confianza del 95%, con la fórmula de antes. Bueno, pues el intervalo de confianza del 95% de z es 0,11 a 0,56. Pero no hemos acabado aquí, no me interesa el intervalo de confianza del 95% de z, sino el de r. ¿Y cómo lo calculo? Bueno, pues si hemos visto antes que z era igual a un medio del logaritmo leperiano de 1 más r, partido por 1 menos r, tendré que de esa fórmula despejar r. Si despejamos r, tenemos que r es igual a eso. E elevado a 2z menos 1, partido por e elevado a 2z más 1. Calculamos los dos valores de los dos límites del intervalo de confianza, y tendremos los dos valores del intervalo de confianza, ahora sí, de r. Y el intervalo de confianza de r va de 0,11 a 0,51. O sea, que con un nivel de confianza del 95%, entre la tensión arterial diastólica y el consumo diario de sal, hay una asociación lineal con un coeficiente de correlación que va de 0,11 a 0,51. Y ahora la pregunta es, entonces, ¿con este coeficiente de, perdón, con este intervalo de confianza, esa asociación es significativa o no lo es? Bueno, como conocemos cuál es el valor nulo del intervalo de, perdón, del coeficiente de correlación, pues miramos el intervalo de confianza a ver si incluye o no el valor nulo. Hemos dicho en las propiedades que el valor nulo de r es 0. Vemos que el 0 no está incluido entre 0,11 y 0,51. Por lo tanto, quiere decir que ese r que hemos hallado antes es estadísticamente significativo, el 0,32. Y que efectivamente hemos encontrado una correlación lineal positiva y significativa entre las dos variables cuantitativas que estábamos estudiando. Esto lo podemos, además, corroborar con la prueba de hipótesis. La hipótesis nula en este caso será que ρ es igual a 0. ρ es el coeficiente de correlación poblacional que estimamos a través de r. Cuando no hay ninguna asociación, no hay asociación lineal, no hay correlación lineal, entonces el coeficiente de Pearson es igual a 0. Pues esa es la hipótesis nula. No hay asociación, no hay diferencias. El coeficiente de Pearson es igual a 0 o muy próximo a 0. Y la alternativa, pues lo mismo, ρ es distinto de 0, significativamente distinto de 0. Bien, para evaluar esta hipótesis se usa ese estadístico, z partido por su error estándar. Y bajo la hipótesis nula, ese estadístico sigue una distribución normal estandarizada. Por lo tanto, tendremos que calcular ese estadístico, z partido por 1 entre raíz de n-3, y el valor que nos dé situarlo en la normal estandarizada, y calcular el correspondiente valor p como hemos hecho hasta ahora. Bien, z nos da 2,95. Resulta que, si colocamos ese 2,95 en la gráfica de la normal estandarizada, pues nos da un valor p de 0,0032. Aquí no hace falta deshacer transformación z, ni nada. ¿Por qué? Porque aquí, si z es significativo, perdón, si z tiene una p significativa, r también la va a tener. Entonces, con hacer este contraste de hipótesis con z es suficiente. p es menor de 0,05. Por lo tanto, quiere decir que nuestros resultados no son compatibles con la hipótesis nula. Si la hipótesis nula hubiera sido cierta, si no hubiera asociación entre la tensión arterial y la sal, la probabilidad de hallar ese R que hemos hallado sería muy, muy baja. Por lo tanto, muy raro. Lo que hemos obtenido no es muy compatible con la hipótesis nula. p es menor de 0,05. Rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. Que dice, efectivamente, r es distinto de 0, como ya habíamos visto antes al calcular el intervalo de confianza. Bien, por lo tanto, y para resumir, hemos visto que la correlación lineal es la prueba que se utiliza para evaluar la asociación entre dos variables cuantitativas continuas. Hemos visto cómo evaluamos eso con el coeficiente de correlación de Pearson, sus propiedades, cómo se interpreta, y también los posibles errores que se pueden cometer al interpretar. También hemos visto cómo calcular su intervalo de confianza, sabiendo además que 0 es el valor nulo, y cómo hacer el contraste de hipótesis. Como os he dicho, hay más coeficientes de correlación. Por ejemplo, ¿qué pasa si las variables no siguen una distribución normal? ¿O son cuantitativas, pero son cuantitativas un poco raras, con rangos pequeños? Bueno, pues hay otro coeficiente de correlación, se llama coeficiente de correlación de Spearman, escrito Spearman. No lo vamos a estudiar aquí, pero se interpreta igual. Lo importante del coeficiente de Spearman es saber en qué condiciones debemos calcularlo en lugar del de Pearson. Aquí nos quedamos con el de Pearson, sabiendo que existen otros como el de Spearman, por si lo veis en alguna publicación que leáis. Que sepáis que la interpretación es exactamente la misma.